Música Se llevó a cabo la final del campeonato sudamericano de volei en el gimnasio de bomberos voluntarios de Bariloche y Argentina resultó campeona clasificando de esta manera para el Mundial de República Checa. El seleccionado nacional sub-21 se quedó con el título del torneo sudamericano de la categoría y el pasaje al Mundial 2017. Con parciales 24-26, 25-22, 25-21 y 25-21, Argentina superó 3-1 a Brasil. La verdad que entramos todo el año para esto, era lo último que nos quedaba por jugar, por ganar y lo cumplimos, así que nada, muy bueno. Brasil siempre para mí, todos los partidos arranca así, parece que te va a matar. Y yo creo que hay que aguantarlo, perdimos el primer set y pudimos manejarlo con calma y ganar el partido 3-1. Muy contento, muy contento. Empezamos un primer set, un poquito abajo, logramos levantar después sobre el final y con mucha garra y con aliento de la gente lo pudimos terminar ganando bien, muy bien. Al igual que Chaco y otras competencias que hemos tenido, la Argentina siempre tiene ese plus, ese plus de aliento que no tiene otros países y los equipos que no están acostumbrados a jugar en Argentina no están acostumbrados a esto que tenemos nosotros, el pueblo, es algo divino y Bariloche ayuda mucho. A. ¡Suscríbete al canal!